He llegado a un punto. Amazon lo que hace es una cosa muy curiosa. Bueno, muy curiosa. Por un lado recibe subvenciones para que instale unos almacenes en un lugar dado, con la promesa de que va a quedar en empleos. Primera subvención. Segunda subvención. Una fiscalidad regresiva. Tranquilo, no vas a pagar impuestos, porque la economía de la oferta lo que hace es confiar en aquellos que generan la riqueza, que son ustedes los ricos, y que ustedes van a saber manejarla. Por lo tanto, en lugar de que estén en las manos públicas, va a estar en manos privadas, porque ustedes van a saber invertir. Así que no les vamos a cobrar impuestos. Ustedes van a tener más dinero y van a saber invertir. Segunda subvención. Primero es directa. Segunda, a través de la fiscalidad. Tercera subvención en Estados Unidos. Uno de cada tres trabajadores de Amazon, en el estado de Arizona, pero no solo, para poder poner un plato encima de la mesa, en su casa, tiene que acudir a los cartillas de racionamiento. Se llama SNAP en Estados Unidos, ¿no? Los sistemas de asistencia nutricional. Así que, a pesar de trabajar, tienen que acudir a la caridad a los servicios sociales. Tercera subvención. Porque ¿quién paga esos créditos sociales? Los ingresos públicos. Pero hay una cuarta subvención que reciben, además. Que es, a partir de ahora, van a recibir como válidos los cupones dólares de los SNAP. Así que, si tú eres un pobre hombre que accedes a los servicios sociales porque no tienes mal, tranquilo. Con eso también puedes canjearlo con Amazon, porque ahora Amazon también te lo acepta. Así que, aunque seas el que está más tirado, vas a tener un mínimo para poder comprar algo en Amazon. Así que, todo al final es cómo construir un monopolio privado que para 2021 va a ocupar el 50% del comercio electrónico de Estados Unidos, financiado con...